¿Sabías que los monos también pueden enfermarse? Hoy hablaremos sobre las dos enfermedades más comunes en estos animales. Número 1. La fiebre amarilla. Esta enfermedad es causada por un virus transmitido por mosquitos infectados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. En casos graves, puede causar ictericia y hemorragias internas. La fiebre amarilla es una enfermedad grave y puede ser mortal para los monos. Número 2. La tuberculosis. Esta enfermedad es causada por una bacteria y se transmite por el aire. Los síntomas incluyen tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La tuberculosis puede ser mortal para los monos y también puede transmitirse a los humanos. Es importante que los dueños de monos estén atentos a los síntomas de estas enfermedades. Si te gusto dale like y suscríbete.